A ver, quizás primero tendríamos que explicar este paso, porque no sé si se entiende solo con la definición de mercado con mercado. Yo creo que la tesis del libro de Varoufakis no es inmediatamente un ataque al sistema o lo que sea, sino es decir, en la vida humana, en la historia, siempre que aparecen posibilidades o cosas que hay que remediar, pues eso puede ser bueno, pero puede tener sus contraindicaciones. En medicina siempre nos dice una página que dice esto le puede afectar aquello, le puede afectar aquello, contraindicaciones. Y en la economía ha ocurrido que pasos que se han dado adelante han incorporado no solo sus ventajas, sino también todos sus defectos o sus peligros, con la diferencia de que las ventajas han sido para unos y los defectos han sido para la mayoría. Es como si te tomas, pues no sé, una cosa que te arregla la cabeza, te estropea el estómago, pero además estropea el estómago de todos, no solo el tuyo. Entonces, eso, una de las cofas donde lo concreta el autor es que el mercado, que en sí mismo es una cosa buena, tiene sus peligros, sus contraindicaciones y es que todo se convierta en mercado. La sociedad con mercado es una sociedad donde algunas cosas se intercambian por su valor, etc. La sociedad de mercado es una sociedad donde todo absolutamente es objeto de cambio, no solamente un producto, sino un valor, una persona, un ser humano, etc., etc. Y de hecho hablamos con toda tranquilidad de mercado de trabajo. Y a lo mejor resulta que el trabajo no puede ser una mercancía. Como si habláramos del mercado de la mujer, que se habla a veces también, pues no, eso no puede ser. Todo lo convertimos en mercancías, con lo cual la sociedad se deshumaniza. Y por eso la dinámica del cuaderno, es decir, estamos deshumanizados, unos por inhumanos, porque han perdido la humanidad, y otros porque viven moviéndose, nadando en esa agua de la sobrevivencia, de qué comeré hoy y de qué comeré mañana, que eso está en una infrahumanidad, no les permite desarrollar otros valores humanos, espirituales, superiores, etc., etc. Esto es muy largo. Yo ahora creo que tiene más amenazas que promesas, porque las promesas serían que los millonarios se vuelvan más millonarios. Y las amenazas, aquí me parece que hay cierta coincidencia entre algunos economistas o varios economistas modernos, que no son de los que reciben premio Nobel y cofas de esas, pero son de los que están emergiendo y teniendo cierta audiencia, no solamente Varoufakis aquí, el famoso Piketty, que tanto ha dado que hablar, el otro, Gael Giraud, francés, que primero había sido agente de un mercado y luego se hizo religioso. Bien, hay una cierta coincidencia en estos puntos. Nuestro sistema, por su misma dinámica, crea desigualdades cada vez mayores. Segunda, y esto ya lo había dicho Keynes, quien era un economista moderno, nuestro sistema no puede dar trabajo a todos, crea necesariamente paro. Y si da trabajo, será un trabajo que no merece el nombre de trabajo. Será una cosa mínima, por lo que te darán una propina. Ahora hablamos mucho de creación de empleo, pero lo que creamos mucho más es clavitud, no empleo, porque la gente no tiene más que aquello, no puede vivir, eso no es verdaderamente un empleo. También, nuestro sistema, las crisis no son accidentes que ocurren, sino que son intrínsecas al sistema. Eso lo dice Piketty y lo dice Varoufakis y cuanto más mercado, más crisis tendremos, porque el mercado se dispara de una manera que es cada vez más, cada vez más, trabaja con ficciones, con un dinero que no se tiene, pero que se espera recuperar en el futuro, que yo lo comparo un poco con la quimera del oro, que allá iban y se arruinaban para ir allá y encontrarlo, y a veces lo encontraban y a veces no. Entonces, como necesariamente no siempre se encuentra el oro, el sistema acaba teniendo crisis más largas o tardan más o menos, pero todas vienen. Estas serían las principales promesas. Bueno, claro, crecimiento es una promesa y una ventaja y nuestro sistema crece, pero no puede pasar que los economistas digan, la solución es ir creciendo. Y toda aquella idea que ya la refuta como falsa el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, siempre caerán unas migajas de la mesa de los ricos para que lleguen para los pobres. Cuando hay tantos pobres ya no bastan las migajas. Y como el rico se vuelve tan avaro muchas veces, pues ya ni siquiera migajas, procura que no caiga nada. Y este es el drama que a mí me parece que nos amenaza. Aparte de todos los problemas ecológicos que, bueno, son muy importantes, aunque aquí intervengan menos. Porque la dinámica del sistema lleva a eso. Y lleva a eso porque hay una distinción que ahora han recuperado muchos economistas, que ya viene de Aristóteles, que decía, no es lo mismo economía que crematística. Economía es el arte de repartir lo que tenemos y en todo caso hacerle que produzca para poderlo repartir. Crematística es el arte de enriquecerse uno individualmente. Ahora se está descubriendo mucho que lo que se enseña en muchas escuelas y entidades por ahí que se llaman de economía es pura y simplemente crematística. La crematística es individual. La economía es familiar. Y bueno, pues esto necesariamente tiene que provocar desigualdades. Lo que pasa es que luego esto se enmascara con mil razones, diciendo, no, que lo que yo hago servirá para todos, pero después no sirve. O que lo que yo hago es necesario porque no hay otro camino, porque hay unas ecuaciones que demuestran que hay que ir por ahí, pero las ecuaciones solo cumplen según qué valor le das a las incógnitas. La economía, se dice, este señor Barufakis insiste mucho, lo dice Piquet también, la economía no es una ciencia matemática, es una ciencia humana. Y como todas las ciencias humanas, la meteorología, la psicología, pues está sujeta a unos factores que son imprevisibles, que no los puedes calcular con exactitud porque dependen mucho de la libertad del hombre. En otros casos puede depender de los caprichos de la meteorología, pero en este caso depende de la libertad del hombre. Y entonces, si estamos educados para ganar, para crecer, es conocido ese proverbio que cuando vas a Norteamérica te dicen muchas veces, si trabajas fuerte, se te premiará. Infinidad de gente trabaja fuerte, incluso en Norteamérica, y no reciben ningún premio. Bueno, pues entonces las dificultades, las desigualdades, me parece a mí que son inevitables. Si encima a aquellos que podrían tener menos, pero no saber, solo, resulta que por la propaganda se les está poniendo delante lo bueno que tenemos nosotros, entonces se despierta en ellos también el afán de consumir, el afán de consumir. A ver, para precisar, yo creo que confronta el actual modelo económico, pero por lo menos lo que hay que decir, la tradición bíblica confronta los valores que van moviendo nuestro actual sistema económico. Porque para la tradición bíblica un valor fundamental es la igualdad. Todos los seres humanos son absolutamente iguales, porque son hermanos. Y no se entiende que una familia de cinco miembros, pues uno solo tenga 100 millones y los otros tengan un euro cada uno. Eso no se entiende. Por tanto, la igualdad que se funda en la dignidad de todo ser humano, que la dignidad no le viene por haber nacido en Estados Unidos, por haber nacido en Kenia, por ser varón o por ser mujer, por estar en un hogar rico o un hogar pobre, la humanidad le viene por el hecho de ser hombre, porque esa imagen y semejanza de Dios, entonces, si eso lo tomamos en serio, pues aquí nuestro sistema queda muy confrontado. Porque es un sistema que no tolera la igualdad y no la tolera, segunda cosa, por el individualismo. Nuestro sistema, no ya el económico, sino la filosofía que hay detrás, se asienta en un individualismo tremendo. Y, como dice la Biblia y le dice Mounier, la filosofía del personalismo, la persona humana no es el individuo solo, es el individuo con el otro. Necesitamos al otro para relacionarnos. Entonces, ahí queda confrontado. Y, finalmente, yo creo que la confronta también con las frases tan duras de Jesús, no se puede servir a Dios y al dinero. Nuestro sistema está al servicio del dinero. Y yo esa frase la retraduzco un poco, porque para la Biblia ¿qué es servir a Dios? Servir al hombre. Por tanto, si no se puede servir a Dios y al dinero, esto significa no se puede servir al hombre y al dinero. Y, en este sentido, nuestro sistema queda muy confrontado. Y, precisamente por eso, el servicio de Dios se convierte en una idolatría. Y la carta a los Efesios dice, claramente, enumerando una serie de pecados que hay, pero cuando llega a la codicia, dice que la codicia que es idolatría. Bueno, yo creo que aquí, si pensáramos bien todos los textos que hay en la Biblia referentes al dinero y a los ricos, veríamos que nuestro sistema queda muy confrontado.